Seis personas murieron en Acapulco, México, tras el ataque armado de un comando que irrumpió en un mercado al aire libre del puerto el miércoles. Tres personas llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabras, según indicó un comunicado de seguridad del estado de Guerrero. En el lugar fallecieron dos hombres y dos mujeres, mientras que otro hombre y otra mujer fueron trasladados a un hospital donde murieron más tarde. Peritos de la Fiscalía encontraron 16 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y seis más calibre .45 en el lugar. El puerto de Acapulco, antes emblema turístico de México, es ahora considerado como una de las ciudades más peligrosas del mundo y uno de los estados más violentos del país al ser clave para la producción y tráfico de marihuana y amapola.